¡Suscríbete al canal! Un día de los malos, malos, de esos que dices, joder, hoy para salir, hay que pensárselo. Hola. Venga, vamos a parar aquí en el sitio de siempre, donde grabábamos con el tronco, que es un sitio que la verdad es que está muy bien porque hay mucha luz. Mucha luz y es lo bueno que hasta ahora, si te quedas en sombra, pierdes definición. Venga, todavía el sol, veis, no está abajo el todo, pero tenemos un poquito a cierta altura. Y bueno, ya no pica, pero bueno, síganlo. Vale, pues venga, vamos a parar aquí. He explicado un poquillo lo que yo llevo para donde salgo en bici. Que ya sabes que yo soy novatón, novatón. Pero bueno, dentro de lo novatón, dentro de lo novatón, y novato y novatón, ¿no? Pues yo soy novatón, todavía veo. Pero bueno, es broma. Vamos a ver. Vamos a dejar. Vamos a ponerla aquí. A ver si aguanta. ¡Ay, medio se aguanta, un poco derecha! Vale, así es para grabarla, más o menos. Vale, pues... Vamos a grabar por un lado. Pues tenemos esta cámara, que es la Sony. Y he puesto esta a grabar... Bueno, ahora se ha pausado. Pero os voy a enseñar un poquito lo que yo llevo, ¿vale? Vamos a sacar la otra cámara. Y vamos a aprovechar para grabar con las dos. Si por lo que sea me falla una... Teoría tiene que arrancar. Ya estamos. Está grabando. Si hubo USB... Bueno, estamos grabando. Vale, pues ¿qué llevo yo? Pues... Mira, esto por un lado no es... Por un lado, a ver, dices, hostia, no sería necesario llevar... Sería mejor no llevar este cinturón, ¿vale? Pero entonces, ¿qué pasa? Que no se obliga a llevar un mallot, ¿vale? Y el mallot, pues hombre, es de manga corta, da más calor. Es un poco más, menos fresco. Entonces, bueno, yo entre llevar el mallot de arriba o ir así en tirantito, pues bueno, voy mejor en tirantito, ¿vale? Así que, bueno, ¿qué es lo mínimo, mínimo, mínimo que te puedes llevar? Lo mínimo, mínimo para salir en bici y llevar algo. Algo. Pues mira, el mínimo, mínimo es esto. Y diréis, hostia, el mínimo es esto. Es decir, pinchas y lo único que haces es enchufarle la rosca esta y meterle a esto, que no lo he hecho nunca porque si no se quedaría gastado. Le apretas y tiene un poquito de aire lo justo para pasar. Eso sería lo mínimo, mínimo que dices, vaya mierda, ¿no? Pero eso sería para ir lo más ligero posible. No llevas ni para montar ruedas. No llevas cambiadores, da que yo sé... No llevas palancas. Nada. Lo único que llevas es aquí, isotónica y ya está, ¿vale? Y ya está. Eso sería el imprescindible. Ni luz, ni hostia. Ya sea muy justo, ¿vale? Podríamos llevar esta de emergencia, que solo sería para ver tú realmente, pero no vale para ver con la bici montado. Realmente, eso no iría bien, ¿vale? Pero bueno, yo digo un poco, cuando yo a veces pienso, ¿qué es lo mínimo, mínimo? Pues sería eso. Es espuma, lleva espuma adentro y sella. O sea, lo que hace es sellar, ¿vale? Lo llevo aquí porque, bueno, como tenía sitio, pues lo llevo. Pero si no, en realidad, no es necesario llevarlo. Entonces, ¿qué sería lo siguiente? Pues lo tenemos aquí atrás. La siguiente... El siguiente escalafón en material, ¿vale? En material, el siguiente escalafón, sería esto que os voy a enseñar yo. Vamos a poner la cámara aquí. A ver si aguanta aquí con los guantes, aunque sea. Buah, se va a pillar el contraluz. Bueno, vamos a abrirlo así. Luego ya pondremos la toma que corresponda. Yo intento enseñar con las dos cosas, ¿vale? ¿Qué tenemos aquí? Tenemos el... Las herramientitas, estas automáticas... Bueno, hay automáticas. No son automáticas ni de coña, pero... Lo que es las pequeñas... Conjunto de herramientas. Son carillos estos, pero bueno, no va mal, ¿vale? Y esto te trae un poquito, pues... Pues te trae todo. Te trae llave sagonal, así un poquito... Llave ahí un poquito gruesa. Te trae alguna tor. Te trae algunas allen pequeñitas, ¿vale? Allen pequeñitas. Te trae estornillador plano, de estrella o phillips. Y lo más importante es que te trae el troncha cadenas, que es esta cosa. Esta cosa que es para meter la cadena ahí justo. Metes la cadena ahí justito. Había de contraluz. Bueno, metes ahí y entonces consigues desmontar el eslabón de la cadena para luego meter otro. Eso es ya cuando dices, hostia, se me ha roto la cadena. Voy a más de 30 kilómetros de casa. Yo creo que más de 30, porque... Hombre, 20 kilómetros de casa ya es... Pero para nosotros que hacemos trail no es demasiado. Para la gente que va en bici y no corre, sí que es verdad que... Les pilla 10 kilómetros de casa y ya dicen, hostia, pero nosotros más o menos... Digo, 10, va. Estamos acostumbrados, ¿no? Pero bueno, eso sería un poquito... Cuando ya te alejas más de... Vamos a poner más de 10, 15 de casa, sí que yo llevaría lo que es el troncha cadenas y el eslabón rápido, que ahora os lo enseño. Yo en esto no soy ningún maestro, pero bueno, lo que me han enseñado a los amigos que tengo que llevar, ¿vale? Entonces llevaríamos eso, la caja de herramientas sobre todo, los dos desmontadores. Hombre, con uno quizá te apañes justo, pero dos desmontadores para sacar las cámaras, ¿vale? Para sacar la cubierta y el eslabón rápido, que es esto, ¿vale? Esto sería imprescindible. A ver, se puede hacer también, yo no lo sé... No lo tengo, no lo he hecho nunca, pero también se puede hacer de quitarle un diente, un... sí, a la cadena, quitarle un eslabón. Y bueno, te queda un pelín más corta, pero bueno, te apañas, ¿vale? Pero lo sigo llevar el eslabón rápido para que quede a la misma distancia, ¿vale? Y ya está. Entonces eso, pues nada, lo llevamos aquí, lo voy a dejar aquí así, luego ahora después lo guardo, para no enredarme más. Los guantes sí que son imprescindibles, no me acuerdo, los guantes sí que son imprescindibles porque te caes muy fácilmente en bici. Y ya digo, lo primero que metes son las manos en las zarzas destrozados. Entonces los guantes, lo ideal largos, incluso en verano, ¿eh? Incluso en verano, largos. Pero bueno, eso me dicen los profesionales, me dicen que largos incluso en verano. Eso me dicen los que saben de meterse por trialeras y se pegan las hostias. Y me dicen largos incluso en verano, pero bueno, si no, pues con los dedos cortados. ¿Vale? ¿Qué más? Pues muy importante, si ya nos pasamos a llevar las cosas un poco bien, pues lo que tenemos que llevar lo primero, aparte de sacar las cubiertas, es llevar bomba para hinchar. ¿Vale? Es esto, es la bomba, está bastante bien, esta es una cefal de esas que vale para carretera y vale para montaña, ¿vale? Cambias aquí la boquilla y tienes para estrecha y ancha, ¿vale? Y ya está, para la válvula, ¿no? Y bueno, va bastante bien, yo es que perdí la pieza que una correa que lo ata aquí, pero aparte es que cuando metía muchos baches también se me tendría a salir, ¿vale? Entonces, bueno, de momento hasta que encuentre una solución mejor va enganchado con cinta y lente. Y no se escapa, ya os lo aseguro. Cubierta, también hay que llevar una cubierta de reserva, ¿vale? De vuestro tamaño, si tenéis 29, 29, tenéis 26, yo tengo 26, 26, ¿vale? ¿Por qué? Porque tú a lo mejor llevas 29 y te encuentras con alguien que lleva 27 y medio, 27 y medio creo que si las tiraste, ¿vale? Para 29, pero una 26 a lo mejor no la pueden meter una 29, o una de 29 no la pueden meter una de 26. Entonces sí que aconsejo llevar siempre una cubierta, ¿vale? Como veis aquí, llevar siempre una cubierta para eso, para... solucionarlo, ¿vale? También se puede llevar, yo no lo llevo, pero también se puede llevar parches. Parches con la pegada y tal, ¿no? Y entonces, pues bueno, más a más, aunque tarde, pues le metes un parche y a unas malas, pero claro, eso ya implica encontrar dónde está el agujero y todo el rollo. Bueno, ¿que podemos llevar tubelizado? Sí, puede llevar tubelizado, pero la gente normalmente cuando se le jode el tubelizado y realmente tiene un corte o algo que no le tapa lo que es el líquido del látex, lo que mete es una cubierta, ¿vale? Yo lo que tengo es un invento que es, llevo tubelizado lo que es la cámara, es decir, yo llevo una cámara dentro y esa cámara va con líquido, ¿vale? Es un invento un poco más limpio dentro de lo que cabe, depende, pero bueno, es un poco más limpio porque sacan la cámara y, en teoría, no está pegada a la cubierta si no las pinchan muchas veces y está pegada a la propia cubierta, ¿vale? Por dentro de haber pinchado y haber sellado con el líquido. Bueno, es un invento que en teoría protege bastante y lo bueno es que no tienes el rollo de ir siempre con el líquido ahí, que si tienes que sacarlo es una pringue bestia, ¿vale? Bueno, cada uno tiene su estilo y yo digo, ahora igual que cuando comento algo, pues cada uno tendrá su idea en lo que realmente le va bien, ¿no? Cada uno pues hace su manera, ¿vale? Y ya está, no llevo nada más, lo que llevo es la luz de reserva de atrás para que, para alumbrar por la noche, el foco de adelante también para alumbrar por la noche, es un LED Lenser H14, para ser exacto, para que lo veáis, un H14 va bastante bien, no tiene la luz de los potentes, pero bueno, a mí me sirve bastante bien, no da muchos problemas, no gasta mucho, bueno, pesar sí que pesa, tampoco es muy ligero, pero más o menos como los de bici, ¿vale? Y ya está, y llevarte eso siempre la isotónica y... o agua o lo que sea, hay que decir que se gasta como dos o tres veces menos agua isotónica que corriendo, ¿vale? O sea, corriendo gasta dos veces, por lo menos el doble, por lo menos el doble, más o menos que de líquidos que en bici, ¿vale? Porque la vuelta, si tú tienes 10 kilómetros bajando, ahí no vas a gastar nada, y como tú tengas 10 kilómetros corriendo, aunque sea bajando, vas a gastar, ¿vale? Pues ya está, no me enrollo más, vamos a dar una vuelta, si puedo os pongo alguna toma, también llevo aquí para que veáis el sensor de cadencia, el polar este, ¿vale? El sensor de cadencia aquí para... para que me marque la cadencia, y bueno, más que nada, para mirarme un poquito, de decir, va, que no voy muy revolucionado, pero bueno, al final cada uno va ya con práctica, cada uno lleva su ritmo y sabe lo que tiene que... cuando tiene que cambiar, digamos, de piñón y ya está. Y luego otra cosa que os iba a decir es que yo llevo siempre monoplato, porque aunque es una bici de... aunque es una bici biplato, pero yo lo llevo monoplato, porque yo como no uso... como no uso el grande, el grande es un 38, ¿veis? Es un 38, un 38T, ¿vale? ¿Qué hago? Pues que yo solo llevo el de dentro, solo uso el de dentro, que es un 28, el de dentro este que veis chiquitín ahí, ese es un 28, ¿vale? Y es el que uso, y ya está, y aquí de atrás, pues el más grande me parece que es un 30, 32, 28, un 30, 22, por ahí andamos, ¿vale? Lo que es el piñón trasero más grande, ¿vale? Y como yo normalmente me paro aquí en el tercero, cuando suelo llegar aquí a este tercero, ahí suelo parar de subir, a veces subo en este, que sería equivalente al segundo, pero vamos, el primero es raro que lo meta, raro que lo meta, porque normalmente ya tiene que ser una cuesta con mucha... muy bestia de inclinación, y normalmente ya tiendes a traccionar mal, y ya casi te tienes que bajar, ¿vale? Entonces, porque ya te derrapas. Así que, ya digo, yo a la práctica llevo monoplato, pero es piplato. Pero solo uso uno, ¿vale? Así que, podía quitar, pero no puedo quitar el grande, porque si lo quitara, si por ejemplo un día quiero llevar más velocidad, no podría, no podría ir muy rápido dentro de lo que cabe, pero bueno, por montaña hay que decir que no llevas esas velocidades. Entonces, si no toca asfalto, realmente tú metes el piñón pequeño, no sueles tener que... que necesitar más plato, ¿vale? Con un 28 va bien, si por ejemplo llevabas un 26, sí que ahí se notaría, con un 26 de plato pequeño, sí que se notaría, pero un 28 es lo más grande que puedes meter en plato mediano, ya lo pregunté, es lo más grande, y te manejas bastante bien. Yo, como ya digo, en montaña, con el 28 lo hago todo. Si tengo que ir rápido, meto hasta piñón pequeño, si tengo que ir en subida, meto hasta el segundo, porque yo digo, el primero prácticamente es que no lo meto nunca, porque a mí el tema molinillo no me va, me gusta más ponerme de pie y apretar, y entonces realmente si tú te pones de pie y aprietas, no necesitas tanta paella detrás, ¿vale? Bueno, pues ya está, vamos a recoger las cosas que las tenemos aquí, vamos a dar una vuelta a ver si puedo grabar algo. Y me he traído aquí el soporte para meter la GoPro aquí atrás, ya veremos si tengo tiempo y lo puedo poner, lo pongo aquí, que graba alguna toma así de rueda para atrás, y luego el resto pues lo grabaremos con esto, que como veis queda así, lo que pasa es que se echa el peso para el lado, es imposible arreglarlo, pero bueno, esto es para grabar así, poder acercarte hacia abajo, que se vea el manillar y se vea cuando frenas y todo eso. No lo dejamos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Y ya está. 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 A ver si se ve. ¿La veis? Debajo el sillín, ¿veis el rojito? Bueno, ahí está. Bueno, pues nada, yo para mí hoy es un día de fiesta, tampoco apretamos, también hay que decirlo. Para mí es un día de fiesta, es el día de recuperar piernas, lo podía recuperar parando, descansando simplemente, que estaba perfecto. O haciendo bici, como en bici, como en bici, como en bici, tengo un nivel fatal, pues mira, me doy una vuelta, hacemos 20, 25, 30, los que de tiempo, y hacemos un poquito de fuerza en piernas con cadencia alta, que eso es bueno. No como las pesas. Y es una cadenca de un pedal, que es una cadenca, que es una cadenca que hay una, de una década, que es una cadenca alta, que es una cadenca alta, que es una cadenca alta, que hay muchas más repeticiones, muchas más pedaladas. Así que nos lo pasamos bien y ya está Y es como un día de fiesta Hola Por aquí un montón de senderitos Un montón de camino Ya he pasado bastantes Investigando, pero es que hasta ahora Está muy peligrosa porque Aquí jabalís Y no me fío ni un pelo De salirme del camino principal Porque en el principal ya lo ves Como va a meterse en los senderos Ya me he metido a veces Ahora os voy a enseñar uno Y ahí vamos, ahí tienen que estar todos Y ya pasé más de día Bueno, era como ahora un poquito más de día Y digo, ya no pasó más Por ahí no pasó más Va a pasar tu padre, como yo digo Yo por ahí no pasó No, porque está muy cerrado Y es la zona donde ellos en teoría viven Que es aquí Aquí en este camino Que se mete para aquí, ¿veis? Esto va bajando a una urbanización Se llama Canvals Esto para abajo Pero como veis eso ahí se queda Oscuro Y no es cuestión de doblar Por aquí también otro tramo Yo por aquí subí muchas veces corriendo Este está un poco más abierto Y un poco más visitado Y no está tan escondido Ese es un poco más seguro Pero aquí a la banda de izquierda Vamos, esta banda de izquierda Es la peligrosa Así que no nos salimos del sendero Otras veces cuando es más pronto Me salgo por otro camino Que hay paralelo a este Pero un poco más lejano Y entonces sí que puedes hacer Y es muy majo Es más majo que este Tiene subiditas Más ceniquillo Está muy majo Pero ese es para ir con tiempo Y más pronto Más de día Ahora ya que está anocheciendo Como digo, veis su padre Yo por ahí no me meto El otro día ya me encontré uno Aquí un poco a la derecha Pero grande Y él me vio a lo lejos Y cruzó Ya lo explico en el directo Cruzó más por delante mío La carretera Pero Vamos que No la llevas todas contigo Cuando tú vienes por aquí Dices Jeje, nene Te encuentras el tío de sopetón Y no, no, no No hace gracia Así que Vamos por los caminos seguros Además de que si te pasa algo Si un día te pasa algo Por aquí a veces pasa gente Igual que ahora pasa una chica A veces pasa alguien Aunque hay que decir Que esta es la hora En la que deja de estar todo el mundo A partir de esta hora Ya deja todo el mundo pasear Claro, se va a hacer de noche Y ya nadie pasa por aquí Alguna vez alguien Pero Pero raro Ya para todo el mundo Antes se está todo lleno de gente Ahora más que es verano Pero llega un momento Que ya La gente ya Corta Se llega ya para su casa Ya de día O anocheciendo Y se acabó Ya no salen más Y hay como una hora Ya digo Las nueve y media Por ahí Que es la hora de corte Son las ocho y cuarenta y cinco Todavía da un poco de margen Para las nueve y media ya Ya es prácticamente de noche Y Y es la hora De que ya no Ya no es seguro ir por aquí Porque Si te pasa algo Ya hasta el día siguiente Probablemente no pase nadie Entonces Hay que andar con mucho ojo Mira un gatito Este lo conozco Lo vi el otro día Lo vi ayer Un gatito Venga chiqui Debe vivir aquí Y Se ha apartado Si Es un pizzi Guapo ¿Qué pasa? Ay pobre Muy bonito Es doméstico Pero Supongo que se ha quedado A vivir aquí Por la razón que sea Y Bueno pues Seguimos En la ruta Y ahora ya pararé de grabar No he grabado mucho más Primero porque Se va oscureciendo Y ya queda mal la grabación Ya hay más pixelado No queda igual La definición de la imagen Así que Cuando llegue ahora Una subida que hay Ya no grabo más Nos despedimos aquí del vídeo Y ya está No os voy a decir Donde vi el jabalín Hace tres días O cuatro Ahí están todas las chicharras Aquí vamos haciendo Vamos haciendo tranquilamente Disfrutando Ya digo Para mí es un día de fiesta Porque no aprieto Claro No me pongo a A apretar Voy haciendo Y ya está Un día Va bien Te recupera las piernas No tiene ningún tipo de impacto Te cansas un poco Pero no más de eso Y la verdad es que va muy bien Venga Venga Mira pues aquí estaba Justo ahí a la derecha En ese campo Yo venía por allí Por la subbajada aquella La bajada aquella Me vio Y yo iba allá Acercándome para acá Para esta curva Y él Chum Cruzó Y yo me paré aquí Antes de la curva Porque digo Yo no me asumo a la curva No me asumo a la curva Digo Yo te dejo que cruces A ver para dónde vas a tirar Y se oyó Como por ahí por abajo Se oyó Un ruido como que ya había cruzado Bueno Ya está Ahora subimos la cuestecilla esa Que es un poco más Y al otro día Me pasó Iba yo Corriendo Para variar Y me pasó un hombre sí Mayorcillo Con una bici Y lo veo que llevaba Una cadencia muy floja Digo Que poca cadencia Muy lento de cadencia Qué raro Le veo que se enfrenta aquí A la subida Y no aumenta la cadencia Sigue con la misma Digo Ah amigo Tú vas con eléctrica Pues luego más para arriba Estaba parado Yo ahora aumento la cadencia Y me pongo de pie Para ir bien Puedo ir sentado Sí Pero me gusta más ir de pie Que sentado a molinillo Y Pues eso El tío subía Esta cuesta Con una cadencia Más lento que esto Claro De cadencia De que es raro Y luego Más para arriba Estaba parado No sé Por la casualidad O no creo que se le hubiera Gasto la batería No creo Se habrá parado por algo Y estaba parado Y me fijé Y digo Coño Una eléctrica De las buenas De las de montaña Digo Así yo también Así yo también subo Porque si no Yo digo Que en esa subida Corro yo Más que muchas Corriendo Más que muchas En bici Bueno Las chicharras Cambio este A mí me gustaban más Los Shimano De palanquita Que es los que tenía yo Antes hace tiempo Pero Después de probar Los S-Run Son ruidosos Son Clac Pa A ver Para abajo no Pero para acá Clac Mete el viaje El clac El clac Es un poco pesado Pero lo bueno Es que cambian exactos No fallan Shimano No eran tan Por lo menos Los que yo tenía No era tan fino De punto Y esto sí, sí Lo pones Y va Clac Al punto Y luego por ejemplo El desviador de aquí Tiene puntos Entonces tiene Estoy en el 1 Y el 2 Yo tengo dos marchas Dos Dos platos Entonces puedo regular Si veo que me toca la cadena Un poco Cuando me voy mucho A un piñón Para un lado Para otro Tiene puntos de regulación Entonces le puedo dar puntitos Clic Para abajo Sin cambiar Sin llegar a cambiar De plato Le puedo dar puntos Entonces te permite Un ajuste fino Para que no roce la cadena En ningún momento Está bien Es un detallito Que está bien El desviador Lo ha preparado Para tres Pero llevo dos Bueno Pues ya está Aquí vamos a parar La grabación Y ahora veré Para donde tira Puede que tira A la izquierda No, no sé Ahora veremos Venga Nos despedimos aquí Vamos a sacar Vamos a sacar La cámara De aquí Simplemente Porque me veis Un momento Y ya está Aquí sí Ya está Bien Tenemos la GoPro Grabando aquí Y paramos ya todo Vale Lo dejamos Serán las nueve Menos algo Hasta la próxima Luego amigos Ya está Adiós Están las nueve Bien T Gracias.